La Cárcel Pública de Palma Sola Según la denunciante, no solamente que le cobraron 50 pesos para poder ingresar a ver a su cliente, sino que la agredieron. Cuando ella salía de la cárcel, dice que intentó grabar un video para denunciar públicamente que allí se cometían abusos por parte de la policía. ¿Para qué lo harían? Los policías, al detectar que ella se encontraba haciendo este video para hacer una denuncia pública, la obligaron a borrar el material y el video que tenía grabado para denunciar a los policías que le son. Sacaron esta suma de dinero para ingresar a la cárcel. Maltratada físicamente y así también al mismo tiempo me han coartado el derecho a mi trabajo como abogada. El día sábado 16 de diciembre, ahora 3 de la tarde, 2 y media exactamente, me encontraba yo en el penal de Palma Sola a las afueras haciendo fila para poder ingresar a visitar a unos clientes. Al momento que ingreso, yo me identifiqué con el credencial como abogada. Es así que me dice uno de los policías que solamente el ingreso de los abogados es de lunes a viernes. Me retiro del penal, me salgo a las afueras. Es así que cuando estoy ya, ingreso y me pongo a una caseta donde hacían filas para registrarse, para ingresar adentro ya del penal, es cuando yo veo delante mío que otras personas pagaban 50 bolivianos, cada una se registraba y pagaba los 50 bolivianos. Saco mi teléfono y a las afueras del penal, yo estoy haciendo un video. Eso era una prueba que yo tenía para mis clientes. En eso, en lo que yo hacía un video, sale uno de los policías, abre la puerta y yo lo enfoco a él cuando estoy haciéndolo. Enfoco su cara y digo que este es el señor el que está cobrando los 50. Es así que me voy al frente, en una tienda. En eso pasan unos minutos, vienen dos policías. Viene un varón y una mujer, policía. Me dice, señora, acompáñame al penal. Yo le dije que no los voy a acompañar. Me dice, acompáñame, era mucha la insistencia de ellos. Me agarran de los brazos y me meten de rastra al penal. Donde ellos me han ocasionado lesiones, ya tengo, ya estoy con el médico forense, las denuncias ya se han sentado en los lugares que corresponde. Y entonces, hacer conocer esas irregularidades con los cobros. Y es más, a mí me han coartado el derecho porque ya yo no pude ingresar al penal. Cambiamos el ámbito informativo y nos vamos hasta la Asamblea Legislativa. Y es que hoy, a las 14 horas, se tiene previsto que se inicie el debate del proyecto de ley de presupuesto general del Estado. En medio de posiciones encontradas, en medio de un clima, además, en el que ya se advierte que los sevistas y la oposición darán batalla. El senador de Comunidad Ciudadana, Javier Martínez, ha dicho que no va a apoyar su bancada a este presupuesto 2024. Y ha puntualizado en que hay tres artículos en específico que ellos no van a aprobar y que exigen que el Ejecutivo los elimine. Uno de ellos está referido a un préstamo para el Banco Estatal, Banco Unión, además de otros artículos relacionados con la capitalización de empresas públicas. Se está pidiendo, además, a los demás opositores y evistas que rechacen la propuesta del Ejecutivo. Hay tres artículos que no merecen estar. Lamentablemente, nuestro ministro de Economía se ha acostumbrado en todos los proyectos de ley que hace, el otro día ha reformulado lo propio, a meter de contrabando artículos que no van con el espíritu de la ley. Y hay el artículo 6, 7, 8 y 9, es donde, un ejemplo, pide él que le demos el permiso para hacer préstamos de más de hasta 700 millones de dólares sin autorización del Congreso. Y eso no puede ser. Si no, ¿para qué estamos nosotros? Si no vamos a fiscalizar de ese presupuesto de crédito que casi la cuarta parte se va en proyectos y en contratación de personal. Entonces, esas cosas las tenemos que analizar, las tenemos que discutir hoy día. A ese es uno de los puntos que no estamos de acuerdo. Si estamos acá hablando de que somos una democracia y que queremos una economía real, no podemos darle nosotros la ventaja a un banco que no sabemos si es el Estado. Porque yo quisiera preguntarle, y justamente hoy día voy a presentar un pedido de información pidiendo de ver quiénes son los otros directores del Banco Unión. No sé si ustedes lo saben. ¿Quiénes son los otros directores del Banco Unión? Porque resulta que el Estado boliviano tiene acciones ahí. Pero ¿quiénes son los otros dueños del Banco Unión? Porque es una sociedad anónima mixta. Y es que llama la atención la forma en la que el Senado Nacional aprobó en tiempo récord la tarde del lunes pasado, tres proyectos de ley referidos a la autoprórroga de mandato de los magistrados del órgano judicial. Esta vez la senadora del MAS, Virginia Velasco, ha pedido que sus colegas usen la misma agilidad y la misma voluntad política para aprobar el presupuesto general del Estado, la misma que utilizaron, dice ella, en un supuesto pacto oscuro entre evistas y opositores para, de alguna u otra forma, frenar la prórroga de los magistrados. La senadora renovadora ha dicho que estos proyectos aprobados en el Senado en tiempo récord son inconstitucionales porque no se pueden cesar, dice ella, los plazos procesales. Además, les ha recordado a sus colegas que la autoprórroga de los magistrados tiene carácter vinculante. Acuerdo, un pacto entre tres fuerzas políticas ahí, donde han presentado dos proyectos de ley, los evistas, y uno han presentado de comunidad ciudadana. Entonces, ¿eso qué significa? Y hay acuerdos porque ni siquiera hemos remitido a la comisión como se debería de remitir para su tratamiento y posteriormente aprobar en el pleno de la sesión de Cámara de Senadores. Entonces, aquí hay algo oscuro de vuelta y yo creo que acá ya, desde noviembre han hecho ese acuerdo, creo que está cumpliendo esos acuerdos, esos pactos políticos y sin pensar en el pueblo boliviano. Uno, no puede cesar los plazos procesales. Segundo, no puede ser que los secretarios de Cámara ahora sean los magistrados. ¿Cómo es posible? Ellos van a atender o van a dictar resoluciones. Entonces, eso es inconstitucional. Hay una resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional que es vinculante en base a la Constitución y por tanto eso se tiene que respetar porque no podemos dejar sin acceso a la justicia al pueblo boliviano, no podemos dejar un vacío de poder judicial, no podemos dejar de lado los trámites pendientes que está en TCP, en Tribunal Agroambiental, en otros ámbitos. Entonces, ¿cómo es posible? Lo vamos a dejar. Más al contrario, nosotros de la Asamblea Legislativa ya exhortado de que debemos trabajar una ley de manera rápida, inmediata, sólida y con meritocracia y que se presenten los hombres y mujeres probas idóneas. Entre tanto, el senador del Movimiento del Socialismo, pero del ala Evista, Julian Torres, ha salido al paso este martes para defender la aprobación de estos tres proyectos de ley que tienen como propósito quitar legalidad al mandato de los magistrados después del 31 de diciembre. Julian Torres, quien además fue fiscal y fue vocal en el Distrito Judicial de Santa Cruz, ha dicho que es totalmente inconstitucional la prórroga de mandato de los magistrados. Ha dicho que es un golpe al órgano judicial, un golpe terrible, que busca que sus magistrados sean títeres y una banda de delincuentes que solo está vulnerando la Constitución con el propósito, dice el senador, de eliminar políticamente a Evo Morales. Lo primero que hay que decir es que pueden defender, pero no hay que defender lo indefendible. Los arsistas están defendiendo lo indefendible, están defendiendo la ruptura constitucional, un golpe constitucional desde el órgano judicial. Yo no puedo entender que tengan que estar apoyando aquello. No, 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 no es posible. Están apoyando un golpe constitucional, un golpe a la Constitución desde el órgano judicial es terrible. En ninguna parte de eso se ve. Por eso es que lo que se está haciendo a través de una ley es recordarles que su función concluye el 2 de enero. Nosotros no podemos designar otras autoridades en ese sistema. El objetivo es simple, ellos están buscando títeres, están buscando proteger a aquellos miembros de su banda, porque ya esta es una banda, esta es una banda conformada por el, por arsistas y conformada por el tribunal con... ¿Banda de qué? Banda de delincuentes, no hay otra. Están delinquiendo, están vulnerando la Constitución. En todo caso, eso no lo vamos a permitir, por supuesto. Y ellos no van a poder, no van a poder sostener la prórroga. Los magistrados deben irse el 31 de diciembre a sentenciado hoy el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara Baja, quien además ha pedido públicamente al presidente de esta Cámara Legislativa aprobar con dispensación de trámite y voto de urgencia el tratamiento de estos tres proyectos de ley ya aprobados en el Senado Nacional. Los tres proyectos de ley son complementarios y van en la línea de evitar la prórroga inconstitucional y por supuesto creemos que es importante y fundamental que la Cámara de Diputados asuma el liderazgo y estos proyectos de ley aprobados ayer en el Senado deben ser considerados y aprobados y discutidos de la manera más diligente y prioritaria por la Cámara de Diputados. En la nota que acabamos de presentar al presidente de la Cámara de Diputados estamos solicitando dispensación de trámite y voto de urgencia. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de emergencia, estamos en una situación de conmoción y estamos por supuesto contra el tiempo. Por lo tanto, esta solicitud va en la línea de evitar que estas autoridades se prorroguen y por lo tanto estas autoridades deben irse el 31 de diciembre de este año. Le estamos pidiendo que se dispense el trámite y se proceda a un voto de urgencia este proyecto de ley remitido por la Cámara de Senadores. Estamos en emergencia. El Tribunal Constitucional lo que ha hecho con esa Declaración Constitucional 0049 es un claro y evidente golpe a la democracia, al orden constitucional, al Estado de Derecho y a la institucionalidad. Todo en la línea de restablecer el orden constitucional, evitar que haya una prórroga de los magistrados y de las altas autoridades del órgano judicial, porque de consumarse esta prórroga estamos hablando de la ruptura del orden constitucional, estamos hablando de un golpe certero a la institucionalidad democrática. El expresidente de la Cámara de Diputados y actual jefe de bancada del Movimiento del Socialismo, Jerez Mercado, ha descartado que se trate estos tres proyectos de ley por dispensación de trámite, asegurando de que pasarán por el proceso como cualquier proyecto de ley. Primero ingresarán a las diferentes comisiones y luego serán tratados, indicando de que no existe tiempo ya para sesionar por las elecciones judiciales y se hará en el año 2024. Solamente hay dispensación de trámite para el tratamiento de una ley cuando existe una catástrofe nacional declarada oficialmente. No es el fenómeno en este momento, por lo tanto lo que llega corresponde que se cumple el reglamento y el procedimiento. Tiene que ir a la comisión correspondiente. Yo creo que todos estos temas, yo quiero hacer el recuerdo, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, justamente vino el PL-144 y querían en el Pleno Camaral obligarme a que yo apruebe en diputado. ¿Se acuerdan? No, dijimos que no correspondía porque era ilegal. ¿Qué ha salido como resultado? Que ese PL efectivamente tenía anomalías y era inconstitucional. Fíjense que por querer obligarnos a aprobar una norma, querían obligarnos a aprobar una norma inconstitucional, es decir, una norma ilegal. Y además a romper el reglamento solamente por caprichos. Espero que en esta oportunidad también la Asamblea, la Cámara de Diputados, tome en cuenta esos fenómenos y actúe de acuerdo a la ley, al reglamento y a lo que son los intereses nacionales. No hay los tiempos. Lo que no implica que no se vayan a hacer elecciones. Se van a hacer elecciones. Pero tiene que hacerse en los tiempos previstos. Tiene que haber el tiempo necesario para que nosotros hagamos una buena preselección en la Cámara de Diputados, en la Comisión Mixta en realidad. El presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, ha señalado que es motivo de observación ver que estos tres proyectos de Senado habrían sido aprobados y remitidos en un tiempo muy corto. Sin embargo, Juan José Jauregui aseguró de que para él estos serían tres proyectos totalmente inconstitucionales. Y ante la consulta que realizaron los medios de comunicación sobre la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, Jauregui aseguraba de que aún no han sido notificados con la respuesta a esta consulta y que esperan que pueda llegar para tratar el mismo. La delegación de las responsabilidades dentro de estos tribunales a personal subalterno, a objeto de que se pueda esperar el tiempo necesario para que se puedan elegir las altas autoridades de la Administración de Justicia, considero que es una propuesta que tiene muchos conflictos de constitucionalidad, habida cuenta de que la Constitución expresa de manera categórica como un derecho fundamentalísimo el acceso a la justicia y también observa la imposibilidad de que se puedan delegar funciones a ciudadanos y ciudadanas que no fueron electas para esta responsabilidad. Entendemos que en el transcurso del día de hoy está siendo remitido la Declaración Constitucional 049 con relación al proyecto de ley 144. En el momento en el cual se radique en las dependencias de la Comisión de Constitución, reanudaremos el trabajo legislativo para que de esta manera podamos emitir un informe pertinente. Hablamos ahora acerca de tres alcaldes que están amenazados por un referéndum revocatorio de mandato. Y es que en la víspera ya el Tribunal Supremo Electoral decía que archivaba el pedido de referéndum revocatorio de mandato contra el presidente Luis Arce Catacora porque no se presentaron las firmas que se requerían. Sin embargo, hay otros procesos como el presentado contra el alcalde de Santa Cruz, la alcaldesa del Alto y otro alcalde que mantiene latente la posibilidad de que se reúnan las firmas necesarias y se lleve a consulta popular la permanencia de estas autoridades en sus cargos. Desde Sucre, el presidente de la Federación de Asociación de Municipios, Enrique Leaños, ha salido en defensa de sus colegas y ha dicho que existirían supuestos fines políticos detrás de estos pedidos de revocar mandato de tres alcaldes en el país. Hasta el momento no hay ningún proceso instaurado pero sí algunos inicios, digamos, podríamos decir de dos o tres en todo el país. Cuando hay móviles políticos, como en este caso de Santa Cruz y otros, lamentablemente lo único que hacen es perjudicar al municipio. ¿Por qué esas son? Primero, que si todo iría en orden, en curso, la siguiente autoridad tendría diez meses o un año para gobernar. Que no lo va a poder hacer porque en seis meses se va a igualar o va a conocer todo el sistema, la gente que se coloque, la parte ejecutiva, y en otros seis meses, que ya son preelectorales, no va a hacer nada. ¿Quién se perjudica? El municipio. Todo el recurso económico que se eroga, el revocatorio, corre por cuenta del municipio, porque tiene que haber una nueva elección. Y mínimamente esto va tardando aproximadamente, va costando un millón, dos millones, tres millones de bolivianos, y es un costo altísimo. Por lo tanto, si no estamos teniendo plata, imagínense para que haya un nuevo gobierno por diez meses, ya sea municipal, departamental, por diez meses es algo irracional. Entonces, haciendo ese análisis, de ninguna manera solamente perjudica el proceso. Lo más que nos tiene que ocupar es hacer gestión. No se puede perder el tiempo en este tipo de situaciones, sabiendo que el tiempo pasa tan rápido. Lo que hay que optimizar es tiempo y recursos, y a eso tenemos que dedicarnos. Esa siempre es la recomendación que damos a todos nuestros colegas alcaldes. Eso es lo que nosotros, desde la FAN, recomendamos a todos nuestros alcaldes. Hablamos de otros temas y nos referimos a las inscripciones escolares para el año 2024. El ministro de Educación, Edgar Pari, fue quien habló e informó a los diferentes padres de familia y tutores que sería este próximo 15 de enero de 2024 que inician las inscripciones escolares en todo el país. Señalando de que se debe recordar que para evitar las larguísimas filas que se ven en otros años, son solo los estudiantes que inician por primera vez primaria y que además han pasado de primaria a secundaria quienes tienen que realizar la reinscripción de los nombres. Los demás les ha recordado que sería un proceso automático y por lo tanto no tendrían que hacer fila alguna. Las inscripciones, justamente estamos viendo, es el primer día de la segunda quincena. Lunes 15 de enero empezamos con las inscripciones gestión 2024. Obviamente esas inscripciones son para formalizar nuestras unidades educativas de alta demanda y para formalizar las inscripciones de nuestros estudiantes nuevos que van a ingresar. Es decir, para nivel inicial, primera sección, segunda sección, porque algunos no siempre entran a primera sección, sino entran directamente a segunda sección. Para nuestras niñas, niños que están entrando al primer curso del nivel primario y para nuestros estudiantes que están entrando al primer curso del nivel secundario. Para ellos, el resto de los estudiantes es inscripción automática. Entonces, eso quiero detallar y esto va a estar reflejado en nuestro 01 que estamos trabajando. Pero esta fecha no cambia. El 15 de enero arrancamos con las inscripciones gestión 2024. Hablamos ahora de economía y es que el gobierno ha reconocido que la importación de productos de origen argentino, el precio, se ha elevado en un 10 a un 20%. El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, ha hablado acerca de los primeros cambios que refleja ya el gobierno del nuevo presidente Javier Milei. Y ha dicho que efectivamente hay un incremento del 10 al 20% en los productos argentinos que ingresan al país. Y refiere de que este incremento se observa particularmente en la zona fronteriza a raíz de las especulaciones y del costo de transporte. Lo lamentable es que las exportaciones bolivianas mantienen su precio como antes. Estamos analizando, estamos monitoreando permanentemente la evolución, el efecto de las medidas económicas del gobierno de la hermana República Argentina. Se ha podido, como lo hemos manifestado, evidenciar algún incremento de precio de los productos en frontera. Pero específicamente en frontera, yo quiero ser claro, producto de la especulación, el costo de transporte, es que se ha empezado a tener, a registrar precios más altos, incrementos de un 10, de un 20%, incluso algunos productos han subido algo más. Pero son incrementos en productos en frontera, en el comercio fronterizo que realiza nuestro país. Las importaciones siguen regulares, las exportaciones lo mismo, seguimos importando, exportando, la mercancía, no se han registrado incrementos de precio en las importaciones formales que realiza nuestros productores. Sí ha habido un incremento en los productos que se están comercializando en frontera, incluso se ha visto una disminución de la actividad económica también en las fronteras, debido a que se están, se están reordenando los precios, están los propios mayoristas argentinos, están haciendo que algunos productos no se comercialicen. Pero repito, esto es simplemente solamente en frontera. Permanentemente nuestra aduana está haciendo controles en los puntos de frontera, nuestro viceministerio de lucha contra el contrabando, para no permitir el ingreso de productos de contrabando que afectan a nuestra industria nacional. Era el informe que brindaba el viceministro de Comercio Exterior respecto a lo que está sucediendo en la frontera con Argentina. Entretanto, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, en una evaluación de la gestión económica de este año 2023, ha puntualizado en que Bolivia creció poco, pero lo más preocupante del caso es que este año se registra un déficit fiscal que no se registraba desde hace tres años. ...incrementado en su precio debido a las medidas que ha asumido el gobierno argentino. Todos... ...2023 han sido los mejores años para nuestras exportaciones desde el año 2015. Evidentemente existe un déficit comercial de 177 millones de dólares. Pero si comparamos el déficit comercial que teníamos a octubre, por ejemplo, el año 2016... ...un país con un bajo crecimiento, pero además con una Bolivia que luego de tres años vuelve a registrar un déficit comercial por 177 millones de dólares hasta el mes de octubre pasado. Un país que ve que en apenas 10 meses sus exportaciones han caído más de 2.500 millones de dólares. Frente a lo cual, desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, en función de un mejor 2024, proponemos con carácter de urgencia un trabajo sinérgico público-privado. Es cierto que el INE ha lanzado indicadores que dan cuenta que Bolivia crece, que Bolivia tiene una baja inflación y que Bolivia ve disminuido el índice de desocupación. Pero creemos que la hora del sinceramiento ha llegado. Y para ello vamos a plantear tres preguntas. ¿Crecer a menos del 3% o por encima del 2% es lo mejor que podemos hacer? ¿Quién garantiza que ese indicador de inflación de 1.48% al mes de noviembre se vaya a mantener en las próximas semanas, meses o años? ¿Finalmente los empleos que se están generando en el país son dignos? Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora al torneo de la Liga Profesional de Fútbol Boliviano. La Academia Celeste Bolívar se consagró campeón finalmente después de haber derrotado al equipo aviador de Cochabamba, Bilsterman. Sin embargo, no solamente se ha generado noticias a raíz del campeón de la Academia Celeste, sino que lo más triste del caso es que nuevamente el fútbol deja imágenes bochornosas que a veces incluso llegan a contagiar a la misma hinchada. Esa era la parte festiva, la parte linda, la parte bonita. Sin embargo, eso no fue todo. Hubo bochorno, jugadores de Bilsterman agredieron a un jugador de Bolívar, lo que provocó una reacción en cadena. Imagínense lo que pasó después. Hubo seis expulsados. El árbitro de este encuentro decidió expulsar a seis jugadores del equipo aviador justamente por la actitud violenta y todo lo que se había desatado durante esta final que fue realmente bochornosa. Se expulsaron a la agresión de Jiménez a Betanberri. Esas eran las imágenes. Miren ustedes, allí está incluso el portero de Bolívar tratando de poner paños fríos a lo que estaba sucediendo allí, pero bueno, eso fue realmente en vano. Lo que sucedió fue que se expulsaron a seis jugadores a raíz de una agresión. Miren ustedes cómo va de frente el portero del equipo aviador a enfrentar a otro jugador de Bolívar. Minutos después del gol de la Academia Celeste, varios jugadores de Bilsterman agredieron al uruguayo Brian Betanberri. El árbitro, Ivo Méndez, terminó expulsando a seis jugadores. La final de la Copa de la División Profesional entre Bolívar y Bilsterman estuvo realmente empañada, opacada por la pelea y agresiones que se registraron ya en la parte final del compromiso que se disputó en la Ciudad de La Paz, donde el defensor uruguayo Brian Betanberri se llevó la mayoría de los golpes por parte de los jugadores de Bilsterman. Cerca al minuto 89 era el árbitro Ivo Méndez quien tuvo que detener el juego a raíz de unos petardos que fueron lanzados primero al campo de juego por parte de la hinchada académica. En ese momento los jugadores de Bilsterman comenzaron a presionar mientras algunos futbolistas de Bolívar trataban de poner calma. Es el caso del arquero Carlos Lampe que trataba de calmar a los jugadores de Bilsterman sin éxito.